Estaba trabajando y hasta ahora se desarrolla con toda normalidad el ingreso normal al parque lagunario. Hasta ahora no se reporta ningún inconveniente, así que hasta ahora todo tranquilo, por suerte. Bien, bueno, para aquella persona que está escuchando y que ve la tarde o en un rato querrá seguramente, sobre todo los jóvenes, acercarse a la laguna. Explíquenos cómo se va a manejar el tema del ingreso. ¿No se van a poder ingresar vehículos? ¿Con qué no se puede ingresar a la laguna? Sí, está restringido el ingreso de todo tipo de vehículos desde ayer hasta hoy a las 18 horas. Bien. Así que los vehículos van a ser estacionados, principalmente los coches, sobre el acceso al perón, antes de llegar ahí al monumento de caballo. Y mientras tanto que las motos, está previsto que ni bien ingresan a la laguna, entre la puerta de ingreso a la laguna y el destacamento de policía, en ese sector van a ser alojadas las motos. Mejor dicho, el estacionamiento. Bien, bien. Y hay un micro de la municipalidad que ya está empezando a hacer el viaje de acá del parque San Martín hacia el baneario. Y bueno, hay más gente caminando, así que todo tranquilo. Hasta ahora se desarrolla todo normal. ¿Va a hacerse algún control especial en el ingreso de los jóvenes? Digo, ¿algún cacheos en las mochilas y demás para que no se ingresen a ningún elemento inapropiado? ¿O no se va a realizar eso? Sí, ya se advirtió por los medios en estos días de que estaba prohibido el ingreso al coche y eso. Así que también hay personal de guardia urbana y personal policial ahí en el ingreso. Como así también están las compuertas en la parte de atrás, para que no entre nadie por ahí. Así que sí, se va a hacer un chequeo para que... No es posible que no entren con alcohol los chicos. Ayer se realizaron las tradicionales estudiantinas en las escuelas. Le pregunto, porque se ha instalado la moda de que ya la noche previa muchos jóvenes se reúnen y hacen, digamos, lo que es la previa justamente a esas estudiantinas. Digo, ayer, durante la jornada de ayer y en las primeras horas de ayer, ¿también se realizó y no hubo ningún tipo de inconveniente? No, en la tarde de ayer estuvo todo normal y anoche también no hubo ningún tipo de incidente, por lo menos no se reportó en policía ningún tipo de incidente en la vía pública. Así que los boliches se cerraron normal. Gracias a Dios no hubo ningún inconveniente en lo que es hoy a la madrugada. Y hasta de la noche solamente, bueno, Urbana contrató un evento, una fiesta privada, ahí en calle Palacio, pero se hizo la interacción y nada más, después otra cosa no hubo. Bien. Bueno, Daniel, le agradecemos, no le robamos más tiempo, sabemos que, bueno, se está trabajando mucho, obviamente apuntándonos a la prevención y que todo se viva como una verdadera fiesta, que es lo que uno espera, ¿no? Que los jóvenes disfruten y que salga todo bien. Daniel, les dejo un saludo grande y muchísimas gracias por el contacto, ¿sí? No, no, al contrario, gracias a vos por llamar.